Interesante amigos, Luisa González en su cuenta ex le dice a Diana Salazar Responde, mentirosa Diana Salazar a los ecuatorianos, ¿por qué mandaste ocultar el informe de León de Troya o el caso Encuentro? Realmente esta situación es una de las cosas que tiene siempre en duda a la sociedad y que, bueno, nadie ha respondido sobre esta situación Sobre las acusaciones que hicieron en cierto momento el teniente Ron Indrejel Donde apuntó directamente a que Salazar, conjuntamente con Guillermo Lazo y algunos otros funcionarios del estado En ese gobierno mandaron a cerrar este caso, bueno, algunos policías, algunos generales Mandaron a cerrar este caso porque decían que directamente afectaba a Danielo Carrero, el cuñado de Guillermo Lazo Interesante amigos estas declaraciones y dice otras también Que se las vamos a presentar para ustedes aquí amigos en este video Hola, hola amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente aquí a su Espacio de Región Network News Breaking News Extra Así es señores, les traemos un dato interesante para ustedes Como pueden ver amigos ustedes ahí en pantalla Resulta que ahora mismo Luisa González le dice a Salazar Le hace un montón de preguntas bastante interesantes Lo voy a traer en pantalla amigos que vean esta captura de la publicación ex que hizo Luisa González Donde le dice, mentirosa Diana Salazar Mentirosa, Diana Salazar dice Uno, en la puerta de al lado de su despacho Pamela Martínez jamás tuvo oficina en el palacio de Carondelet Claro, eso es lo que incluso manifestó Rafael Correa en un momento Dice, como así dice que en la puerta de al lado que yo tenía Dice a Pamela Martínez que era mi asesora Decir, si yo, si nunca estuvo, ella nunca estuvo en el despacho en Carondelet Entonces, ese tipo de aclaraciones es lo que la descalifican siempre a Diana Salazar Porque dice una cosa por tratar de justificar esa investigación que ya sabemos que es bastante burda por influjo psíquico Y después le salen y le dicen las plenas, como decimos por acá Pero, ¿qué pasa cuando a ella, qué pasa cuando a ella, tú le reclamas? Dicen, ¿qué te dice? Estos son ataques de los corregistas porque quieren mantenerse con su agenda de impunidad Eso es lo que te va a decir Dice, oiga, pero es que es mentira lo que usted está diciendo No, 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 eso es verdad, eso es verdad Pero no hay pruebas de que, por ejemplo, en este caso No hay pruebas de que Pamela Martínez estuvo ahí en Carondelet Justo al lado de la oficina de Rafael Correa Sí, yo lo sé, no hay pruebas, no hay pruebas contundentes, pero igual es cierto Más o menos esa es la lógica que lleva la fiscal Salazar Dos, dice aquí, se hizo un fondo para ayudas Y desde ese fondo se prestó 6 mil dólares a Rafael Correa ¿Quién devolvió ese dinero? Interesante, amigos, así es Bueno, le dicen, bueno, quiero un préstamo No me lo estoy robando, lo estoy devolviendo ¿Cuál es el problema? O sea, cuando hubiera dicho, ¿sabes qué? Pásame unos un millón de dólares O bueno, como dice Salazar un dólar Pásame un dólar, pero no le dirás a nadie Calladita, ahí No le dirás a nadie Bueno, señores, cualquiera, ¿no? Como dicen, ni un dólar, ni un centavo Es dinero del Estado No, pues dame un préstamo Pasa para acá Listo, te lo devuelvo No, es que eso era dinero de la corrupción Dinero de la corrupción que él devolvió O sea, son situaciones de acusaciones realmente sin sentido Número 3, dice Responde Diana Salazar a los ecuatorianos ¿Por qué mandaste ocultar el informe de León de Troy Y el caso encuentro? Bueno, esto sí es una cosa bien, bien delicada Muy delicada Ya Salazar ha manifestado en otras En otras Anteriormente ha dicho que eso es falso Ha hecho comunicados Cuando salieron los Salieron los Unos videos del Teniente Ronel Blanhell El cual fue uno de los que estuvo a cargo De estas investigaciones Y él supo manifestar Y dijo un montón de nombres Dijo ahí hasta al propio presidente actual O a la empresa del propio presidente Lo mezclo ahí Pero esencialmente dijo que esto había sido ordenado por Salazar Se lo guarde por Se lo archiva Se lo guarde Nadie diga nada Y miren que situación tan delicada Después de que se arma tremendo escándalo Con la situación de la denuncia de la posta Ahí sí Lo volvieron a reabrir al caso Tan sinvergüenzamente O sea En un país Que tuviera unas leyes de verdad En ese momento Ya le hubieran tenido que empezarle A hacer una investigación A Salazar ¿Por qué mandó usted a cerrar el caso? ¿Por qué? Si era un caso tan delicado No es que le Iba a afectar Al cuñado Y qué corona tiene el señor O sea El señor puede aquí hacer Lo que le dé la gana Y porque es el cuñado Del presidente Entonces Tiene que Tiene Tiene que Tiene que Tiene derecho a hacer Lo que él quiera Entonces Miren Eso Eso va a estar ahí Ese interrogante Va a estar ahí siempre Hasta cuando Realmente una justicia Que venga y le haga Realmente estos cuestionamientos Serios A Salazar ¿Por qué mandó a cerrar esa situación? ¿Por qué se archivó? Y se continuó Y continuó Esa cuestión De esos movimientos De De corrupción Que hubo en el gobierno Porque Todos hicieron a un lado Esto se llama complicidad Si me lo preguntan a mí Incluso También lo supo Villavicencio ¿Pero qué dijo Villavicencio? No Yo este ya Yo si le dije a Lazo Yo si le dije a Lazo Mire oiga Aquí está Esto es lo que hay Yo no sé Usted verá Así Pero ¿Por qué no lo denunció? ¿Por qué no lo No puso una denuncia En fiscalía? Justamente también En fiscalía Contraloría ¿Por qué no salió A los medios de comunicación Con bombos y platillos A decir Miren Es el cuñado de Lazo Nunca dijo nada Los calladitos tú Cuando ya lo revelaron Y yo si le dije Pero ¿Por qué no decían No es que yo si le dije? Pero responde ¿Por qué no denunciaste? Es que yo si le dije Nunca respondieron Y así también Está esa respuesta Ahí pendiente De Lazo Dice aquí también ¿Dónde está el gran padrino Y Danilo Carrera? Bueno Lo que entendemos Danilo Carrera Tiene prisión preventiva También Eso sí De lo que yo sé Solo que se haya ido Ya a algún lado No lo creo ¿Por qué no pides Que extraditen ya A Hernán Luque? Eso sí Es un cuestionamiento también Bueno Dicen No Es que hay procesos De extradición Que hay que Que hay que respetar Lo que yo no entiendo Es por qué Entonces a la familia De 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 Trajeron ahí mismo Al siguiente día Y con ese Hay que hacer una extradición Ya va para 15 días Casi ya acercándose al mes Y nadie Y nadie En Luque Ya nos estamos olvidando De 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 ¿Quién es Luque? Así es Yo no sé ¿Quién era Luque? Ya me olvidé Ya Ya me olvidé De quién era Luque Respondan un mensaje Ahí señores ¿Quién es Luque? Porque ya me estoy olvidando Me acuerdo que algo Tenía que ver con Lasco Entonces sí se acuerdan Yo ya casi me olvidaba ¿Quién era Luque? Ah Ya Ya me acordé Cierto ¿Por qué no lo traen a Luque? Oh Me A ver ¿Qué acciones se está tomando contra la madrina Tania Varela ya desde hace más de un año han denunciado esta situación, le han llamado por lo menos para que dé una declaración nanay señores, calladito y la lista de impunidad e inacción ante corruptos y delincuentes comprobados sigue, dice, uff, es que esto es por esto es que la quieren llevar a Salazar a que responda a todas estas cositas en la asamblea nacional y eso no quieren porque el momento que le dicen algo investigalo, pomelo Jorge Glass, unas dos sentencias más, pónganle por favor que me están molestando los corristas si señores es bastante difícil la situación que tiene Salazar realmente con estos grupos y porque tiene que dar muchas respuestas y no es que y esto no es inventado, todo esto es pura realidad señores que algún rato tendrá que responder suene pesado o no pero esa es la realidad, ok amigos no se olviden de suscribirse a nuestro canal nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!